El café de la mañana se tomó los premios departamentales de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey, donde se premian los máximos comunicadores sociales y periodistas de Santander. Veamos lo que ocurrió en esta noche llena de talentos. La vigésima cuarta versión de los premios de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey es no solo exaltar el trabajo constante que hacen nuestros comunicadores sociales y periodistas, sino también todo un conjunto de medios de comunicación, tanto televisión, radio, medios escritos, para seguir avanzando en esa comunicación, en esa información veraz y oportuna en todo nuestro territorio. Y sobre todo, de hacerle un reconocimiento sincero a esa labor tan bonita que hacen hombres y mujeres, que hacen las academias. Hoy resaltamos el trabajo periodístico de todos nuestros santandereanos dedicados al periodismo y a este arte tan importante que es de llevar la noticia, de encontrar la noticia y de difundirla. Es importantísimo resaltar la juventud que hoy nos acompaña en estos premios, los jóvenes que hoy están iniciando, para que tomen el ejemplo de los que hoy son vida y obra del periodismo en Santander. El ganador en la categoría crónica o reportaje en televisión es Mano al Planeta. Algo huele mal en el área metropolitana. Yo creo que esto no solamente es un premio para Mano al Planeta, es un premio también para el canal TRO, para Tele Oriente, para todas esas personas que hacen este programa posible, que dan el espacio, y todas esas personas que han participado con sus entrevistas, con todo el aporte ambiental que hacen a través de sus iniciativas y a través de todo lo que es esta ayuda al medio ambiente. Caverna del Nitro, esculpida por las aguas, de Gabriela Carvajal, sitio web del canal TRO. Invito a todos nuestros espectadores a que sigan conectados con la página web del canal TRO, con TRO Digital, con la señal del canal TRO, para que disfruten los mejores contenidos audiovisuales, fotográficos, y lo mejor que tenemos para todos ustedes, con mucho cariño. Es importante y siempre es muy bonito saber que el trabajo de nuestros estudiantes y el trabajo que hacemos desde la academia es recompensado en esta ceremonia tan especial, que como dijo el gobernador, es un premio bastante significativo y prácticamente único en todo el país. Bueno, es muy importante resaltar y agradecer que la gobernación de Santander le haya dado continuidad a estos premios, porque ayudan en el proceso de dignificación de lo que son los periodistas en la región. Este premio significa darle vida al periodismo, motivar a las nuevas generaciones a que presenten sus trabajos, a que no solo trabajen justamente por este premio, sino para dar calidad a las audiencias. Bueno, para mí hoy fue la victoria de dos pasiones, el periodismo y el deporte, específicamente el fútbol. Es una satisfacción muy grande y pues me siento muy honrado de recibir este premio. Sobre todo porque es una historia que escribí sobre el Atlético Bucaramanga, que es un equipo que me apasiona mucho y digamos que haber logrado este reconocimiento me llena de alegría. Reconocimiento a toda una vida laburando en el periodismo, toda una vida trabajando en los medios, desde que utilizábamos la máquina de escribir, hasta hoy con todos los medios modernos, con toda la tecnología moderna. Hemos pasado por todo esto y esto nos autoriza y nos permite hablar, decirle a todos los que empiezan en esta carrera que se capaciten, que sigan el ejemplo de toda esta gente, de todo este periodismo que hoy se ejerce en Colombia, que es muy grande y muy bueno. 17 premios se entregaron esta noche, dos ganadores por cada una de estas categorías, donde se resaltó el talento, la pasión y el compromiso que tuvieron cada uno de los periodistas. ¡Gracias!